El primer turno a la Esquina Azul, que dedica esta pelea a Javier Sendejas, que descanse en paz, dedica esta pelea a Giovanni Morales. Esquina Azul, originario de La Paz, Baca, California Sur, damas y caballeros, él es Giovanni de Tigre. El primer turno a la Esquina Roja, originario de La Paz, Baca, California Sur, damas y caballeros, él es el ídolo de la Márquez de León, Ismael de Cata, Giovanni. ¡Vamos, Giovanni! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Giovanni! ¡Tú puedes! ¡Vamos, tigre! 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 ¡Vamos, Lea, Marín! ¡Vamos, Lea! ¡Vamos, Lea, Marín! ¡Vamos, Lea, Marín! ¡Mátale, tíres! ¡Mátale! ¡Mátale, tíres! ¡Mátale, tíres! ¡Mátale! ¡Mátale, tíres! ¡Mátale, tíres! ¡Mátale, tíres! ¡Mátale, tíres! ¡Mátale, tíres! 2 2 4 5 5 6 5 6 7 8 8 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 ¡Halo! 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 ¡Gracias! ¡Gobani! ¡Vamos, Gobani! ¡Vamos, Gobani! ¡Muerte, Arturo! ¡Muerte! ¡Vamos, Gobani! ¡Gobani! 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 ¡Hay tiro, hay tiro! ¡Gobani! Los invitamos todos los días de 7 a 12 de la tarde. Sánchez y Etonavex. Tercer round. Round. Evidentemente es un desmadre. Correcto. ¡Vamos, Javani! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, yoarausí! ¿ canto de estos padres? ¿ видas que todo eso besa? ¡Oh! ¡Vamos, yo Sara Ally! ¡Aleguanta!